El pan de horno es una preparación criolla venezolana que se basa en el uso del maíz cariaco para formar roscas o empanadas rellenas de dulces, ya sea dulces, lechosas, cabello de ángel o guayaba, que luego se llevan al horno para dar una cierta crocancia característica. Como ocurre con diferentes platos gastronómicos típicos venezolanos, existen variaciones que van de región en región. Existen pan de horno muy reconocidos en Venezuela, como son los de calabozos y ortiz en el estado huárico, los de ospino en el estado portuguesa, los de espalonegros en el estado de aragua, así como en otras regiones. Hoy trataré de reproducir la receta original paso a paso, donde tendrán como componente el papelón, el maíz cariaco y la manteca de cero. A continuación verán el video donde se escribe su elaboración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!